Cunturhuasi no participará en la construcción y operación del Aeropuerto Internacional de Chinchero. En el menor plazo posible se va a iniciar el movimiento de tierras vía una obra pública y mientras dure el movimiento de tierras vamos a estudiar qué pasa con la etapa 2 y propiamente la operación.